hola chicos hola chicos que tal estáis nosotros estamos de vuelta después de dos semanas de relajación pero no porque queramos no porque ha habido un problemita técnico con una parte del equipo y ese problemita de parte de equipo es bani ha estado malito y queremos contar un poco la historia que ha pasado y cómo ha sucedido todo claro empiezas tú explicando un poco va bueno vamos a casar mis suegros y de repente pues los perritos quieren comer bueno no querían comer y quien tenga perros y que tenga todos son muy competitivos los perros bueno el bar y comió una costilla de cerdo cosa que no comió se le engulló si esperas hay mucha gente que a este es loco sólo comida a los perros encima comida vuestra luego que si costillas que es malo bueno tiene nada no tiene una explicación todo esto nosotros le damos comida al perro o le dábamos bueno pero controlando todo todo bien vaya y hasta ahora ningún problema si hasta ahora ningún problema pero se lo engulló y se quedó el hueso en medio de un sofá y entonces bueno pues espero pues está mal y todo que tenía ganas de echar de echarlo vaya no podía bueno esto en resumidas cuentas todo ¿y qué más? pues bueno se llamó el veterinario de urgencias se llevó para allá hicieron unas radiografías una con contrastes para ver si iba bien o no el esófago y si había una perforación o no y se vio que había algo que obstruía el paso y se veía ahí el hueso que estaba en diagonal sí eso sí y entonces pues decidieron ya de quitárselo pero bueno esto entre que una cosa y la otra el perro ya quería devolver ¿no? ya quería devolver al principio de todo y primero sacó una chuche de esas de dientes que le dan la gente a los perros la gente no le dimos nosotros bueno le dimos nosotros pero que quien tenga perros ya sabe que esas chuches típicas de los dientes vaya y la echó pero bueno y luego pues eso pues que el perro no se encontraba bien que se encontraba bien y entonces decidieron hacer más pruebas de esas pruebas pues eso una endoscopia para extraerle el hueso vaya puedes seguir tú también si quieres saltar salta ¿no? pues no saltes sigo yo le hicieron eso bueno le hicieron otra prueba ¿cómo se llama? radiografía de contraste sí y luego pues cogieron y ya le hicieron la endoscopia porque esto fue la segunda visita sí porque la primera vieron que había algo que ahí estaba en medio y pensaban que era la chuche esa y pensaban que el hueso ya se había bajado para el estómago pero en verdad no el hueso seguía ahí vaya porque el perro no estaba bien entonces le hicieron eso luego lo dejamos allí porque lo tenían que dormir y todo bueno y entonces una parte del hueso se los trajeron por la boca y otra pues la metieron por por el estómago nos comentan que que teníamos esfuerzo de querer vomitar hecho como una úlcera en el esófago y que bueno pues que aquí con cuidado con medicamentos antibióticos y protectores del estómago para que poco a poco se vaya recuperando y hasta que bien fuimos para casa y dieta blanda sobre todo el perro dieta blanda porque si no con el tema de esófago y todo pues bueno y también nos comentaron que tenía una úlcera en el esófago ya que del esfuerzo y todo pues el perro pues le hizo daño y dieta blanda nos recomienda no vale llegamos aquí a casa porque claro pero esto el veterinario está en otro sitio pero está lejos de casa vaya no podemos decir dónde porque no entonces está lejos de casa bueno llegamos aquí a casa y entonces bueno pues tuvimos un invitado especial no podemos decir tampoco el nombre porque ese es un invitado especial y bueno entonces a la madrugada está como que pero como que se ahogaba un poco y está como que no respiraba bien se ahogaba y estaba como agitado se llamó a las cuatro mañanas se llamó veterinario lo que pasaba con el perro si tuvimos que ir con daño a los vallana o sea echar unos cuantos kilómetros vaya de madrugada bueno y entonces nos comentan que tenía el perro una neumonía debido a que como tiene el dolor aquí en el cuello bebía agua con mucha ansia y entonces una parte del líquido se fue por los pulmones se estaba con la psico neumonía entonces el perro se quedó hospitalizado allí y le tuvieron que estar en seguimiento vaya y dijeron bueno luego a las tardes y el perro se encuentra mejor pues ven a buscarlo vaya y de hecho sí que sigue está bien ya está chafado pero está mejor entonces con sus calmantes y todo porque claro le pusieron como calmantes en vena ¿no? ¿cómo se llama? Inyectables Sí calmantes, antibióticos y protetores y entonces bueno pues ya nos lo trajimos aquí pues estar controlándolo y de momento no come con persona que no puede sí tenemos que triturarle toda la comida yogur por ejemplo o sea cosas así más bien líquidos que no tan sólidos un poco espeso pero bueno que no sí una grieta blanda porque a la mínima el perro se se asusta y empieza como a que quiere devolver vaya pero bueno ahora poco a poco ahora es ya es la última el último día de antibiótico el último día de antibiótico pero bueno está medianamente bien ¿sabes? dentro de lo que le ha pasado y todo ya está mejor y bueno poco a poco va avanzando para mejor sí entonces por eso es este vídeo para que sepáis un poco de explicación de cómo ha pasado para que sepáis lo que ha pasado y todo porque hemos parado estos tiempos y bueno pues ahora creemos que sí que al delante de estos vídeos ya podemos ir avanzando porque si no esto ya no puede ser un poco tanto ver todos estos vídeos y esto es nosotros ausentes porque claro noche sin dormir pasándolo mal controlando quien tenga un perro no puedo decir que es como un niño pero por ahí sigue lo que no vaya por ahí por ahí y nada podemos hemos podido dormir y todo ahora sí ya podemos decir que tenemos cara de persona y nada ya esperamos que eso que veáis bueno que vaya avanzando todo fluidamente y que tengamos más contenido por aquí así que bueno ya seguiremos contando cómo acaba esto sí y sobre todo por favor cuidado con los huesos vaya que ya sabéis quien tenga perros el tema de veterinarios aquí en España es privado no sé en otros países pero bueno lo digo aquí en España y baratos no son la verdad no no son nada baratos y tienes que controlar mucho al perro y hacer un buen colchón por lo que pueda pasar sí eso sí así que hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo de un buen like sí y suscribiros a nuestro canal de youtube que os esperan nuevos vídeos nuevos vídeos y más contenido claro está así que dejadnos los comentarios si alguien de sí sí que ha pasado por esto de una experiencia con el perro preocupante sí 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 así que un besito y hasta el próximo vídeo adiós adiós Pani guapetón hola gracias por ver el vídeo adiós